Sigue, mira Clara, mira Clara, arriba Clara Adiós, toma por fútbol Medio campo, Clara Sí, ahora lo ponemos, tranquilos, no os preocupéis Cuando tengo una mano libre Aguéntale, Aguéntale, Aguéntale Sigue, Jaime, el tuyo, sigue, Jaime, sigue Sigue, Adrián, sigue Sigue, Adrián, sigue Andrea, Andrea Adrián Andrea, fíjela Sacan ellos, sacan ellos Venga, ya que uno es suyo, mano por delante, mano por delante, Yago, mano por delante, Marco, mano por delante Mueve el abrazo, Jaime Mano por delante, Clara Vale, aquí lo estoy, seguimos Balón base, balón base Sí, sí, dice, sí, una leche Sigue pasando Sigue pasando Nos abrimos Ahí, ahí, tranquilo el pase Vaya, tranquilo Medio campo, medio campo, Yago Aprieta, 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 Clara, aprieta, Jaime Aprieta, Jaime ¡Arriba! 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 ¡Marco, al tuyo! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba! ¡Arriba! Marco, que hay que mirar al balón Que mides al balón, que si no no te das cuenta ¡Arriba! ¡Arriba!